AL PANMOVIL ¡PACMAN! ¡Ah no se es Puckman! ¿Qué pedo Santiago? ¿Clases de zumo o de zumba? ¡Más guay, zumba no, ¡nomingo! No me imagino bailar, bailar Buenas noches ¿Qué onda? ¿Entonces? ¡Adiós! Dime qué opinás de que los castores a Belén corren presurosos que no se supone que los castores nadan también nadan, son ¿cómo se les dice? anfibios yo tenía entendido que no pueden durar mucho tiempo en la tierra de hecho por eso hacen las pre y luego ¿cómo las hacen? si no pueden durar en tierra no, si así pueden salir de hacerlas, pero las hacen con lodo y con tabla ah, por eso son anfibios porque están en los dos medios ¿pero crees que pueden nadar a Belén si hacen una presa así de larga? probablemente, pero Belén les sube, está cerca del desierto creo que morirían los hidratados si fueran topos quizás sobrevivirían pero como son anfibios, pues su cuerpo requiere algo que dan, les da huevo entonces, ¿les hacemos un río a los castores para que puedan nadar a Belén o no? el único río que está cercano eran los ríos del Mil y todos esos pero está lleno de cocodrilos y qué tal si le hacemos tenemos un segundo piso al río Nilo como se le hicieron al periférico y ahí está la Cobra Spifle la que mostró que el partió Patra y está, ¿sabías que es pequeña? mide como 40 centímetros ¿tú crees que esa cobra vaya a desviar los recursos para el segundo piso del río? o confías en que el peje pueda asegurarse de que el segundo piso del río Nilo se ha construido pues no confío, mide que ya que la reelección no va así, pues va a elegirlo jajaja jajaja no, de los candidatos el que me da 5 horas es el cuadri, jajaja 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 ¿si resultara que Enrique Cuadrí es un tío abuelo? pues sí, bueno, ahí pega mientras andas con él ahí jajaja ¿haciendo campaña? aunque eso sería muy anormal yo imagino que bote por Cuadrí, ¿no? ¿y aún si fuera para desviar recursos económicos a mi cuenta bancaria? no creo, no tienen tanto dinero en los partidos, eso es independiente bueno